Girl, tú te ves bien, date media vuelta, que tu figura a mí me tiene loco. Girl, tú te ves bien, voy a mi party, ven date una vuelta. Tengo curiosidad de saber quién es la chiquilla loca, la que todos quieren pero nadie se la toca. Eso nadie se lo toca, chiquilla loca. Tengo curiosidad de conocer esa tal chiquilla loca, ya que todos quieren besar en la boca, dime que tiene tu boca. Y al anti-ran, ti-ti-ti-ti-ti, salgo de front-flop, pa' la disco voy yo, buscando la nena de la que tú estás hablando. Loca, me dicen chiquilla loca. Blah, 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 blah. Ella quiere un Batman, que no se emocione, que la perregué tuyo, que me ponga en orden, que ella es calladita, pedí discotecas con la amiga, mire la piedra, se hace a la loca y su mano esconde. Amerita, por eso se le perdona, mire la piedra, se hace a la loca y su mano esconde. Amerita, por eso se le perdona, mire la piedra, se hace a la loca y su mano esconde. Tengo curiosidad de saber quién es la chiquilla loca, la que todos quieren, pero nadie se la toca, eso nadie se lo toca. Ella loca, con curiosidad, trate conocer esa tal chiquilla loca, la que todos quieren besar en la boca. Dime que tiene tu boca, garanti-ran, ti-ti-ti-ti, no te digo más nada, ni para nada, bien loco con ella. Ella es bella, cara es linda, ya parece que es modela. Ella sabe de todo, tiene mala maña y se desempeña, de todo su guasto ella es la dueña, dueña de la disco, dueña de todo lo que ella se pone, dueña de la noche y de lo que compone. Pero se supone, cuando la nota loca le detone, ella escoge con quién usar los condones. Tengo curiosidad de saber quién es la chiquilla loca, la que todos quieren, pero nadie se la toca, eso nadie se lo toca. Tengo curiosidad, trate conocer esa tal chiquilla loca, la que todos quieren besar en la boca. Dime que tiene tu boca, garanti-ran, ti-ti-ti-ti, no le pidas permiso que ella te hace casomiso. A los locos no te tocan, yo te pido permiso. Mira, 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 garanti, que payle permiso, porque ella es la más cotizada. Feliz o chiquilla loca, aunque no me hagas casomiso, ella le encanta. Le echen flores, aunque te ignore, ella sabe a quién llevarse a casa. Tiene de todo, a ella no le falta, no le importa que mal de ella piense. Ella se la inventa y te pasa la cuenta, no le importa que mal de ella piense. Tengo curiosidad, trate conocer esa tal chiquilla loca. La que todos quieren besar en la boca, ya que todos quieren besar en la boca. Dime que tiene tu boca, garanti-ran, ti-ti-ti-ti-ti. Aquel de los míos, papi, vamos a tumbar cabeza, garante el emperador, al-x. Sabes lo que te digo, tu juguetito sexual. Directamente de Live Music, con lo nuevo de Galanti-Randy. Dante y Nota Loca. Ay, 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 ay. Remata, remata. Oye, oye, ay, ay, ay. Y esto fue una nota con mucha elegancia. Iriando con los hitmen. Bueno, ya se fue los más superdotados. Bajo la Tron y Foco. Raya, la mente del equipo, ganador. Ay, y yo lo noté en son. Live Music, White Lion, WU White Records. Double Dice, Kilo de la NASA, papi. Musicólogo a Menes.